Completamente intolerable. Hay ciertas cosas en la vida que, vamos, tú y yo lo sabemos. Hay ciertas cosas en la vida que, como se dice en inglés, son off limits. Que no se tendrían que hacer, pero se hacen. Se hacen. Yo he tenido la suerte de, desde muy jovencito, ir a buenos restaurantes y cosas por el estilo. Y conocer esto, conocer lo otro, todo es una mierda. Una comida de mierda. No hay nada como lo que preparas en casa. Absolutamente nada. A mí me gusta cocinar. Por eso con cierta autoridad lo digo. Cocino cosas simples, obviamente. Yo no cocino nada de comida gourmet, nada de esas cosas. Pero desde jovencito, loco. Desde jovencito. En reuniones diplomáticas. Por amistades, por mis viejos. Viajas al exterior. Residencias en otros países. Me tocó ver mucho. Vi mucho. He visto demasiado. Vivo en South Beach. Está lleno de restaurantes. Lleno de restaurantes. Esto es una plaga de restaurantes, hoteles. Y todo es de la puta madre, ojo, eh. Acá no hay nada. Nada baratelli. Acá todo, 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 todo es Carolina, ojo, eh. Todo. Y la servilleta sobre el regazo, loco. ¿Qué es eso, macho? ¿Qué es eso, loco? Que tienes un problema en la cabeza, loco. ¿Qué es lo que te pasa, men? ¿Por qué, si vas a un restaurante, actúas de una manera estúpida? ¿Qué mierda tienes en el cerebro? ¿Qué te pasa, loco? Yo estaba en México. Me había contratado una gran compañía, Suiza. Y en una reunión con el vicepresidente de la compañía, que venía casualmente de Suiza a Distrito Federal, tuvimos una cena. Y en plena cena, yo era la única persona que no se ponía la servilleta sobre el regazo. Y en un momento, el vicepresidente me pregunta, Miguel, ¿por qué no, no? ¿Por qué no te cubres, me dice? Te vas a manchar. Y yo le respondí, no me acuerdo cuál era su nombre. Un nombre en francés, algo por el estilo. Loco, yo como 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 en mi casa. Yo como 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 en mi casa. Yo no puedo salir a la calle a comer. Como dicta la etiqueta. ¿Qué etiqueta, mierda? Si tienes una vida de mierda, ¿A qué vas a salir a vivir, loco, como como aristócrata? A comer como aristócrata. ¿Qué mierda, loco, si en tu casa comes como chancho? Come como chancho en un restaurante, men. No soporto la gente que se pone la servilleta sobre el regazo. Hijo de puta, tendrías que estar en la cárcel, men. ¿Qué cosa, loco? ¿Qué cosa, men? Y todo el mundo con la servilleta sobre el regazo. ¿Qué mierda es eso, una plaga? ¿Qué asco, carajo? Me echaron al día siguiente, obviamente, por contestarle al vicepresidente. ¿Qué mierda? Acá estoy. ¿Dónde estará este hijo de puta? ¿Dónde estará? Yo estoy acá y estoy de la puta madre. Yo la hice. Yo la hice, loco. Cinco y pico años. Ya la puedo considerar hecha. Por las inversiones que hice con mi mujer, obviamente, ¿no? Y si Dios me da vida y salud, mañana quizás no me despierte, loco. Y no la cuento. Pero qué vergüenza, loco. Qué vergüenza salir a comer. Salir a comer y ponerte la servilleta sobre el regazo cuando comes como chancho. Como chancho en el sofá de tu casa. En la mesa de tu casa. Come como comes en tu casa, loco. Cuando sales a comer, en Distrito Federal, en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Quito, en Guayaquil, en Bogotá. Come como comes en tu casa, loco. Sé gente por primera vez en tu puta vida. Sé gente, loco. ¿Qué mierda tienes en el cerebro? Ahora, si tú me dijeras, no, 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 Miguel. En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, cuando se come, cuando se cena, toda la familia se pone la servilleta sobre el regazo. Ok, está bien, esas son tus costumbres, esa es tu familia. Tú estás autorizado, autorizada. Te doy la visa, te firmo la visa del pasaporte, loco, loca. Pero si esa no es tu costumbre, si esa no es tu costumbre, en mi casa se come la fruta con cuchillo, por ejemplo. Esa es mi costumbre, ¿ok? Porque crecí en una familia que se comía de esa manera. Pero nunca en mi puta vida, en mi familia, que es una familia de muy buen nivel económico y social y cultural y todo lo que ustedes se puedan imaginar, no se come con la servilleta sobre el regazo en casa. Es una vergüenza, loco. Si yo te veo, te llamo a la policía, macho. Si yo te veo comiendo con la servilleta sobre el regazo, te llamo a la policía. Por delincuente, loco. Porque eres un delincuente. Te estás robando, te estás robando una etiqueta que no te corresponde, loco. Qué vergüenza, vergüenza te debería dar. Vergüenza, loco, vergüenza. Ah, porque tienes una muy buena tarjeta de crédito. Qué mierda. Yo tengo eso y más. Qué mierda. Cuando sales a comer a la calle, loco, comes como comes en tu casa, como chancho. Porque, ¿sabes qué? Eres un cerdo. Un chancho de mierda. Eso es lo que eres. Tú y yo, los dos juntos. Dos chanchitos. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, de South Beach, Florida. Te regreso con otro video. Adiós, chau, chau.